Música Creado como Centro de Investigación y Docencia en Educación en 1983, el CIDE ha sido pionero a lo largo de 30 años en la formación de educadores comprometidos con la sociedad, así como en la apertura de opciones de educación para los sectores menos favorecidos del país. Nos hemos dedicado a nutrir el ámbito nacional a través de, no solamente de la docencia y de la formación de profesionales de calidad, y digo de calidad porque hemos ido adelante, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de universidad, en lo que es la acreditación de las carreras. Con la convicción de que la educación es el más efectivo motor para la movilidad social y el desarrollo con equidad, el CIDE no solo ha graduado más de 15 mil profesionales en grado y 544 en posgrado, sino que ha hecho significativos aportes desde la investigación para el mejoramiento de la educación, además ha llevado la educación a los rincones más alejados del país y a las poblaciones más vulnerables. Nuestros profesores y profesoras están abocados a llevar a cabo proyectos de investigación, proyectos de extensión, proyectos integrados que van a nutrir la docencia. Con un fructífero camino andado para llevar la educación a todos y conscientes de los desafíos que quedan por delante, la comunidad CIDE celebró su 30 aniversario.